Muy buenas, ¿cómo están? Me llamo Pic. Hoy, bueno, ya vieron el título del video, así que no voy a dar más vueltas. Yo no voy a decir ningún requisito específico porque ustedes lo pueden ver en la página. Sí les voy a decir más o menos cómo son para que ustedes se vayan orientando. Y sí, también les puedo contar un poco de la experiencia que yo tuve con las becas. Primero voy a nombrar a cada una, desde las que puedes acceder al CBC hasta las que se dan solamente en la facultad. Primero tenés las becas Progresar, que son del gobierno. Ustedes ya las conocen, algunos se dan, yo creo que se dan desde el secundario o creo que primario, no lo sé. Yo accedí hace poco a ellas. Tengo problemas con esta porque no me citaron bien. Y antes quería yo anotarme, tuve como 4 o 5 años que quería anotar y no me daban bolilla. No sé qué pasó este año que sí me dieron. Viva Alberto, qué sé yo, súper peronista. No, mentira. Bueno, nada. Beca Progresar, acceder desde el CBC. Perfecto. Becas más nueve grano. Es la misma historia que Progresar, solo que son para carreras técnicas. Y nuestra facultad, por sí, nuestra carrera, yo hablando siempre de ciencias de la computación, se considera como una carrera necesaria, una carrera técnica, bla, bla, bla. O sea, traten, o sea, traten acceder a esta porque te dan 19 mil pesos, creo. Yo me anoté, igual no me dijeron nada. O sea, desde mayo tenían que darme resultados y no me lo dieron, supuestamente por la cantidad de inscriptos. Eso lo puedo entender. Después, otra beca que puedes acceder del CBC sería la beca Sarmiento. Esas las accedes dependiendo tu promedio, tu situación socioeconómica, tu situación de salud. O sea, juega muchos factores ahí, pero es una platita buena. Puedes conseguirlas ya desde el CBC, que eso es lo más importante y que viene de la UBA, no de la facultad. Diferenciemos qué es la facultad y diferenciemos qué es la UBA. Y lo bueno es que accedes a cierta obra social. No sé si es obra social, la verdad. Puedes acceder mejor a un hospital que es el Hospital de Clínicas de Medicina y creo que también en la Ontología. No sé bien si estoy en lo correcto. Y a los gimnasios, que accedes gratis. Porque en cada facultad de gimnasio, o por lo menos en las facultades inscriptores y naturales, hay un gimnasio y una pileta. Yo accedí a Sarmiento, pero yo no hice ninguna de esas cosas. Así que no me den bolillas, solo vayan por la plata. Después, hay después las dos becas que se muestran ahí. Sadowski y Exacta son becas que puedes acceder nomás en la carrera. O sea, cuando ya estás adentro. Las becas exactas son becas que no hace falta ningún promedio. Si no, solo sabes tu situación socioeconómica. Y si estás cursando las materias y que te estás esforzando aunque sea un poco, la verdad. Presencialmente te sirven para moverte. O sea, te dan como plata para que puedas usar el colectivo, el tren, lo que tengas que usar. Te dan también a veces cupones para la comida. Que son, o sea, comes gratis. También para que te saques fotocopias y algunos cuadernos y lapiceras. O sea, para lo muy básico, muy básico, te sirve bastante. Después, ah, después ahora con esto de la virtualidad. Se usa más que nada para que te den una cantidad de plata para que te compres. No un celular, pero sí, qué sé yo, te arregles el celular. Si tu celular está roto, 4 mil pesos, le haces algo. O para que te pagues el internet, ¿cuántos mil pesos? Mil pesos por mes. Esa es la idea de la virtualidad. También gracias al centro se logró que dieran computadoras. O sea, no te arreglan una compu, pero te prestan una compu por lo que dura el cuatrimestre para que vos hagas tus trabajos. Como nosotros somos gente de computación, si o sí necesitamos el celular de la compu. Lamentablemente, lo que programamos no se puede programar en el celular por ahora. Así que si o sí necesitás una compu y tampoco a la facultad puedes acceder. Así que la facultad te lleva una compu. Viola. Digan gracias al centro porque la verdad es un excelente laburo. También, igual, aclaro. Esto desde mi carrera. Para la gente de biología, física y demás que está escuchando esto. Si es que están escuchando esto o les interesa. También les da una compu porque se sabe que tienen que hacer a veces cuestiones de programación. Más que nada porque tienen que simular los laboratorios. Los laboratorios de química, física, son esas cosas raras que hacen, no sé, tocan un bicho, mueven un químico, bla, bla, bla. Después tenés la beca Sadosky. La beca Sadosky son como la beca Sarmiento, pero es más exclusiva de las facultades exactas. Con un buen monto en cantidad de dinero, creo que son 17.000. Es la misma historia, solo que es de exactas. Capaz creo que te harán una entrevista más y una entrevista menos, pero no debe ser otra cosa. Después, ahí abajo sé que hice otras becas. Pero esas ya son becas fuera de mi carrera. O sea, son becas para la gente de física o gente de matemática y biología. Becas exclusivas para la carrera de ciencia de computación no hay cuando se trata de estudios. Sí cuando se trata de hacer investigaciones. Pero ese es otro tema porque yo la verdad de esas becas no sé mucho, disculpen. Bueno, ahora les voy a contar una experiencia. Yo accedí a la beca Sarmiento sin querer queriendo. Bueno, lo que pasa es que yo estaba cursando el CBC, o sea, estaba recursando, mejor dicho, segundo año de recursada. Ya el promedio tenía como análisis, matemático un 8, algebra un 4, creo que sociedad de estado 8 y IPC 6. O sea, más o menos todo el promedio me daba entre 5 y 6. Y yo estaba pasando por la FADU, o sea, el pabellón 3, donde ahí está la secretaría del CBC de toda ciudad universitaria o algo así. Y había un cartel diciendo, beca Sarmiento, anotate si tenés bla bla bla. O sea, tenía que decir situación económica, viaje, bla bla bla. Yo sabía que encasillaba en lo que pedían. O sea, sí, soy pobre, certificado, cobro IFE, soy planero. Nada, mentira. Pero me metí y yo la verdad pensé, seguro no gano ni en pedo. Porque la verdad yo pensaba que esto era como más que nada un sorteo. Pero cuando fui y me anoté, hice unas 20 fotocopias de mi DNI. Dije, bueno, ya está, las hago. Después ocurrió que me empezaron a llamar y yo dije, wow, capaz que dé. Y después de haber hecho como unas 5 charlas con una licenciada que me pida mi DNI, mi Quill, todo eso. Chicos, yo recomiendo. Siempre tengan fotocopia de DNI, fotocopia de Quill. Y del sueldo de sus padres, si es que lo mantienen. O su sueldo, si es que es bajo. Y entre todo eso, después me terminó dando una tarjeta. Y yo lo sentí como, wow, recibo una beca de la UBA. Yo que vengo de la misma mierda, del pozo sin fondo. Y es como, wow. Y bueno, ahí me metí en el mundo de las becas. Actualmente estoy tratando de conseguir la beca Sadowski. Yo las becas Sarmiento, yo no las sigo ahora. Pero es porque no me anoté la última vez porque estaba trabajando. Y bueno. O sea, yo recomiendo esto. Si ustedes realmente sienten que necesitan la beca, anótense. Pero también piense que hay otras personas que también necesitan y necesitan. Y hay como una cuestión de cupo. Obviamente la universidad no le puede dar una beca a todos. El tema de los promedios, tratan de cuidarlos lo más posible. Sé que a veces se puede, a veces no. Sé que tampoco un promedio determina a un buen profesional. Digo esto desde un punto de vista más lógico. Sé que hay gente que es más viejita y dice que no, que el promedio es todo. Pero para mí no es lo mismo que un pibe que viaja unas 4 horas para la facultad. Se saque un 4 en el final después de trabajar unas 8 horas seguidas. Que un pibe que no tenga que trabajar y que viva a 15 minutos de la facultad y se saca un 10. O sea, yo veo como a ese pibe que se saca un 10 y el otro que se saca un 4. Para mí son lo mismo. Es la misma nota en el sentido de que el mismo esfuerzo. Solo que uno tuvo la suerte de que tuvo padres, tutores, buena posición, etc. Y el otro no. Por eso, si se van a anotar, fíjense bien si lo necesitan. Porque alguien más se puede anotar y capaz esa persona necesite más que ustedes. Ténganse confianza. Las entrevistas sí pueden darles miedo. A mí me dio miedo, pero todo se puede. Lo que sí es aclaro. Esto tiene hasta cierta edad, creo. Todas las becas. Pero intenten siempre reamarla. O sea, fíjense bien lo que hacen. Y aunque yo sé que puede ser a veces un poco sentirse mal por decir Ah, esto es como dar una beca de gobierno, soy un planero, cosas así. Ustedes solo piensen que lo hacen porque van a estudiar y van a dar al país un nuevo profesional. O sea, cuanto más profesionales hayan en un país, mejor. Es así de simple. Y no se sientan mal si, qué sé yo, le dan una beca y ustedes desaproban el cuatrimestre de todas las materias. ¿Por qué? Porque puede pasarles. ¿Fue dentro o fuera de la pandemia? Solo traten de usar la plata de la mejor manera posible. O sea, si le van a una beca no la usen para ir a una fiesta o a una joda. Usenla para comprar de la punta que tengan que comprar. Usenla para viajar lo que tengan que viajar. Y nada, eso sería como mi consejo y un poco mi experiencia. Igual hay cosas más a fondo de mi experiencia pero capaz las digan en otro video. Si tienen alguna duda, mándenmela. Aunque claro, yo no soy un director de becas ni nada. Solo les estoy mostrando este pantallazo que a veces la UBA le cuesta promocionar. Porque yo eso de las becas me interesó nada más por un afiche pegado en medio de una facultad enorme en la Loma del Orto. O sea, sé que está internet pero incluso con internet hay gente que se olvida de esas cosas. Ah, también hay becas para trabajar dentro de la facultad. Se dicen becas, no sé, pero como más que nada como atendiendo un kiosco a la facultad. Pero eso tiene que ver más con el centro de estudiantes. Eso igual con esto de la presenciabilidad es distinto. No hay kioscos dentro de la facultad, creo. Pero cualquier cosa, déjenme las dudas. Y muchas gracias por ver, dejen su comentario. Los amo.